Gracias compañeros, bueno les habíamos adelantado que vamos a conocer un gato, un gato muy especial que se llama Renato y un gato que es tan generoso que se va a presentar con entrada gratuita, pero bueno en realidad no vamos a hablar con el gato, vamos a hablar con quienes están detrás del gato Renato que nos acompañan y nos reciben además en su estudio, Martín Duarte, fundador del proyecto y compositor de las canciones y Freddy Bezio, batero y productor de algunas de las canciones que vamos a poder escuchar en este espectáculo. Martín, contanos de qué se trata y gracias por recibirnos. Bueno, gustazo que nos visiten ustedes en la casa del estudio de Fefi donde nacen las canciones del gato y bueno que si va a tener su bautismo como banda, nosotros arrancamos ya en el 2017 con el proyecto infantil subiendo las canciones y los videoclips de Gato Renato que es un personaje animado, que lo pueden buscar en YouTube y recién ahora empezamos como a darle cuerpo a una banda, un proyecto más artístico de teatro para presentar las canciones y bueno el bautismo es este próximo sábado. ¿Cómo surge el Gato Renato? Como tú decías, un proyecto que se ha ido ampliando. Sí, de hecho bueno nosotros somos padres, Juan Pablo que es el tercer integrante, Juan Pablo Silva que es mi cuñado además, es bajista, es músico y también productor de las canciones del proyecto y con otros amigos empezamos a encontrar una necesidad también como padres, de hecho las primeras canciones del gato nacieron a través de mis hijos, o sea de crear canciones para cantarles a ellos y bueno le encontramos una vuelta para generar un producto artístico, canciones primero y luego vestirlas del personaje que es una imagen, un dibujo que creó Sebastián Plá, otro integrante del proyecto, de la parte más animada, Ignacio Vidal es otro también de los integrantes allá en el 2017 que arrancamos y bueno empezamos a generar los videos clips, que era un poco la primera idea del Gato, después eso mutó y bueno ahora nació el proyecto también que acompaña las canciones, a partir del año pasado empezamos a integrar el catálogo de Montevideo Missy Group que nos dio también un espaldarazo para poder seguir produciendo porque cuesta bastante los videos a nivel económico y bueno, generamos la banda. ¿Cómo son las canciones? ¿Canta el gato? A ver cuéntenos un poco. El gato no canta y por ahora no habla tampoco, por ahora no ha hablado, las canciones son bastante variadas en cuanto a los géneros, tenemos rock, tenemos cumbia, tenemos murga y bueno se puede ir sumando de todo. En principio el gato no habla y bueno y lo vamos a tener acompañándonos a través de las imágenes que se van a ir proyectando en la sala este sábado. Bueno, ahora no habla ¿no? Porque con el crecimiento que está teniendo este gato no sabemos si más adelante no pueda pasar. ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué implica para vos este proyecto? Bueno, yo me sumé al proyecto hace unos meses, entré como baterista, percusionista del proyecto y ahí Martín me fue tirando algunas líneas para ir sumando en la parte de producción y haciendo algún arreglo y bueno, incluso la última canción que va a salir dentro de poco que se llama La nave de Renato, ¿verdad? La grabamos acá con un invitado de lujo como Jorge Nasser y bueno, esa canción está totalmente grabada acá, el resto se ha grabado en parte acá, en parte en el estudio que tiene Juan Pablo en Tacuarembó, más o menos es el rol que cumple. Y bueno, estamos viendo imágenes del gato Renato para que se vayan familiarizando con él y de cara a un espectáculo muy especial que va a ser en Lázaro. Sí, una cosita antes que está bueno lo que dice Fefi, porque también contamos con el espaldarazo de muchos artistas uruguayos que se han sumado en colaboración con las últimas canciones que venimos haciendo con el gato. El caso de Jorge Nasser es un rock de los planetas que vamos a estrenar en poquitos días, pero bueno, ya participó Laura Cinelli también, hay una cumbia que participa el Fata Delgado que está buenísima, que les recomiendo que la busquen y bueno, lo que va a pasar el sábado en la sala Lázaro, el proyecto fue seleccionado por el programa de fortalecimiento de las artes de la Intendencia, del Departamento de Cultura. Obtuvimos un fondo y bueno, se generan movidas en todo el departamento. Nosotros tuvimos, tenemos la suerte de inaugurar el proyecto en una sala que está preciosa, que es la sala Lázaro, que queda ahí en el intercambiador Beloni, Beloni Camino Maldonado, 8 de octubre, Camino Maldonado, donde empieza Camino Maldonado, donde termino 8 de octubre, y la sala está bárbara, está preciosa y tenemos la suerte que también sea con entrada libre, que bueno, con todo el tema de aforo, que tenemos que seguirnos cuidando, hay que hacer las reservas que se hacen a través del WhatsApp y el teléfono de la sala, pero bueno, es con entrada libre, así que los que tengan ganas, que se pongan las pilas y bueno, que vengan a disfrutar de la banda y como decía Fefi, vamos a interactuar un poco con una pantalla gigante, con los videoclips que también son un poco el cuerpo del proyecto en sí. Recordarnos quién es el que está detrás de la imagen del gato. Sebastián Plá es el diseñador del dibujo del gato, que le dio cuerpo y cara al gato Renato. ¿Cómo hay que reservar estas entradas? Como decías, reiteramos, son gratuitas, pero por un tema de aforo y de control por la emergencia sanitaria. Sí, y Mauro Moyano, perdoname, que es el animador también, porque después se me dice, son mucha gente que está alrededor trabajando, y el que ha hecho de los últimos videos, Mauro Moyano. Bueno, las entradas, yo no me acuerdo de memoria, hay un WhatsApp, un teléfono que es propio de la sala, donde, capaz que Fefi me auxilia ahí, donde mandás un mensaje de WhatsApp y directamente te agendan o te dicen que quedás en espera. Está saliendo en pantalla. Está, a este teléfono. Y bueno, reservan ahí, se van a contactar con ustedes y bueno, quedan ya anotados para ir el sábado, a las 5 de la tarde, 17. Todos invitados, Sala Lazaroff, muchísimas gracias. Y bueno, se viene más siempre del gato Renato. Sí, totalmente, seguimos creando. Estaremos esperando todo eso, muchísimas gracias por la invitación y a ir, a aprovechar, porque este tipo de instancias, además, acá estamos con los dos chiquitos que vienen a hacer el apoyo, que están detrás de muchas de las ideas, como nos comentaban, y ese toque familiar, ese toque también, que le da una calidez especial, se nota, así que muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por la visita, a Mariana, a toda la barra. Un saludo a Juan Pablo, que está allá en Tacuarembó, que viene exclusivamente para estar tocando el próximo sábado con nosotros. Y bueno, es la casa de ustedes, así que cuando quieran, vienen a cantar con el gato con nosotros. Muchísimas gracias. Volvemos con ustedes a Estudios.